Quiero hacer mención especial, Raimundo, de ojalá Daniel me tenga las imágenes ahí del maestro Ramón Orlando. Mira, cuando Pacolé me dijo, bebé Beto, el maestro va para allá, cuando hizo su show. Yo dije, ah sí, te vi el maestro. Pero mira, fue a donde Pacolé. Ahí donde Dios me estuvo sentadito en el camerino esperando su turno. Vamos un poquito de audio, Daniel. ¿Qué pasa el Señor en la salud del ser humano? Mira, pues estoy muy contento de poder esta noche estar en esta actividad con Bumbo, porque realmente nosotros hemos, en nuestro ministerio, en la iglesia, hemos estado ahí más, llorando mucho, para que Dios le devuelva la salud totalmente a Bumbo. Bueno, ayer estuvo orando por la salud de Dios, Raimundo, y entonces yo te pregunto, míralo ahí, dale. Desde que era un niño, queremos que tú a Dios me digas, haga como al rey Ezequiel, que él oró y le dijiste, te voy a aumentar la vida. Yo quiero que tú le aumente la vida a todo lo posible, porque él es un muchacho que necesitamos que este país lo mantenga por muchísimos años, porque tú le diste a él el talento de una música que se llama merengue, que no la diste a nosotros los dominicanos. Y que este corazón te sirva, que este corazón que ha aprendido, que la vida da mucha sorpresa, y que a veces creemos que vamos a llegar hasta Santiago, y a veces cuando estamos en Villa Altagracia vemos que hay algo que no está bien. Pero yo quiero que eso tú, aleluya, lo revierta todo, y que tú ayudes a que Dios me siga adelante, alegrando este país, y que también le dé tiempo a decirle a muchas personas lo grande que tú eres, y que tú, Señor, lo has sanado totalmente. Que Dios te doy la gracia, justo a este grupo de gente que lo ama, que son también tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Ramundo, ustedes quieren, amigos televidentes, que después de ese espaldarazo de Ramón Orlando, tanto a Pacolet como a Dios, yo voy a permitir que se irrespete la figura de Ramón Orlando y me voy a quedar callado. Yo le pregunto, amigos televidentes, ante esta cosa de las redes, que Ramón pidió un emisor, y todas estas cosas. Este es un país de irrespetuoso. Ramón merece todo el apoyo del mundo. Mira cómo él va a cada espectáculo, apoyar a muchachos como Pacolet, como Dios me hace su oración, un tipo decente, que lo único que está pidiendo es una emisora netamente de merengue, y eso ha sido un delito. Ese sí hace. Cuando irrespetuosos de los medios quieren pescar en Río Revuelto y llamarlo disparatoso. Mientras siguen atentando contra figuras como Ramón Orlando, Alberto Bernabé Televisión y sus medios me van a tener de frente en esta tribuna. No me importa de quién se trate. Puede ser hasta el presidente. Si respetan a Ramón, que ha dado tanta gloria en este país, y la mayoría de merengueros se quedaron callados ante esto, que también tengo que decirlo, que yo no vi ningún apoyo de un merenguero hacia Ramón Orlando como se produjo la situación, y eso lo que me da es pena de este país. Voy a seguir apoyando a ese que fue y subió a esa tribuna a orar por la salud de Diomedes, a ese que fue al evento de Pacolet a apoyar su carrera, a ese que ha ayudado tantos artistas dominicanos que lo ha impulsado con su talento, un hombre decente, un hombre de iglesia, un hombre de fe, un gran dominicano, Ramón Orlando, siempre cuenta con el apoyo nuestro, y yo sé que de todo el país, porque lo que está velando es por nuestra cultura y por nuestro merengue. Repito, cualquiera que intente enlodar el nombre de Ramón sin temer ninguna condiciones en este medio, Alberto Bernabé va a ser presente, enfrentándolo a todos. No me importa que los merengueros no lo defiendan. Yo sí defiendo a ese que está ahí, porque a mí también me ha apoyado en mi carrera. Cuando le he llamado a Ramón, mira maestro, Bebeto, Bebeto, ¿qué tú quieres? Y va, toca por nómina, a veces por nada. Dice Bebeto, a ti hay que apoyarte. Y eso merece mi respeto, Ramón Ortiz, en esta tarde especial, amigos televidentes. Bueno,